Saludos cordiales y bienvenidas a Onda Cadiz Televisión con vida de ida y vuelta. Como ven, nos hemos trasladado hasta la vecina localidad de San Fernando. Vamos a conocer a Sara, desde Galicia hasta Alemania, para recarar finalmente en la isla. Sara. Hola. Bienvenida a Onda Cadiz Televisión, programa de ida y vuelta, donde te encantamos, de alguna manera, pues enriquecernos con toda la experiencia de todos aquellos que de alguna manera viajaste o tuviste que emigrar en el extranjero durante muchísimos años, aunque tu periplo es muy especial. Un poco, un poquito. Tú saliste de una aldea de Galicia para emigrar a Alemania y para recarar finalmente aquí, en San Fernando, en la isla, ¿no? Sí. Fue, digamos, muy particular, ¿no? Fue un poco particular. Sí, yo me fui con 17 años de un pueblo de Galicia, de una aldea. ¿Se llamaba cómo? A ver si... Se llamaba Melide. En la provincia de... Melide es el pueblo que está a seis kilómetros de la aldea, la aldea de Morcigueira. Zona de Camino de Santiago. Zona de Camino de Santiago, Melide. Melide. Sí, ahí paran la gente, los peregrinos, a comer el pulpo en Ezequiel. Y luego estuve, los diez años de la década de los 70, viví en Alemania, trabajando allí. Y luego, pues ya, hoy, en el año 80 volvimos y desde entonces estamos aquí. Hoy tenemos a lo mejor una imagen muy encantadora de lo que es un pueblo gallego, pero en aquella época... Era duro, ¿eh? Era mucho más duro, ¿no? Era mucho más duro. Para tener que emigrar a Alemania, ¿no? Era duro. Bueno, nos íbamos porque allí tampoco veíamos futuro, nada más que era lo que era el campo. Entonces, bueno... O eran labores agrícolas, ¿no? Labores agrícolas todas, de vacas, de cochinos, de mucho trabajo. Y no veías futuro, nada más que, bueno, y lo que te querías quedar allí era para trabajar el campo. Entonces, bueno, pues cada uno nos fuimos marchando todos. La casa de mis padres ahora... Galicia que tiene, digamos, una tradición emigrante... Sí. Muy clásica, ¿no? Pues ahora está la casa, está allí abandonada, las tierras abandonadas y cada uno por un sitio. Cada uno estamos por un lado. ¿Cuál fue el momento en que tú decides emigrar, Sara? Pues fue que mi hermana se fue. Ella se adelantó en Alemania, ¿no? Se adelantó y se fue y me dijo, ahí trabajo en la empresa donde yo estoy, si quiere venir, te puede venir y nada. Te falta un gran valor, un rearme de valentía para afrontar un reto como eso. Tú lo tenías muy claro, ¿no? Sí, yo qué sé, yo creo que era un poco inconsciente. O te empujaron de alguna manera. No, no me empujó nadie. O había un deseo de aventura o todo a la vez. Si no me empujó nadie realmente, sino que mi hermana me dice, ¿te quiere venir? Yo sí. Mis padres no pusieron pega tampoco. Pues ya está, voy a probar otra cosa. Y ya está, ya está hoy. Y nos hemos citado en el portal de tu casa porque digamos que de todo ese periplo en Alemania, de tus primeros sueldos en marcos alemanes, te pagaste esta casa en San Fernando, ¿no? Exactamente. Que ya no puede separar tu vida lo que es San Fernando. No, yo para mí San Fernando ya, yo creo que aquí me moriré y estoy muy a gusto. Pues me gustaría que nos invitaras porque me han dicho que hay unas vistas tremendas ahí arriba. Adelante. Y nos va a seguir contando un poquito ese periplo por Alemania, ¿vale? Venga, pues nada. Una chica que empieza en un pueblo de Galicia y se embarca prácticamente en solitario en un viaje a Alemania, ¿con cuántos años? 17 años. Siendo menor de edad. Siendo menor de edad. ¿Cómo viajaba en los años 60 alguien menor de edad? Bueno, con todos los permisos del mundo, ¿no? Para tener que atravesar hasta Alemania desde Cádiz. Pero en Madrid nos hicieron un reconocimiento de médico, hasta los dientes nos miraron todo. Y luego después de Madrid, creo que no hicimos más trasbordo hasta Alemania. Pasando por dos controles fronterizos. Sí. Irún y el que hacía entre Francia y Alemania. Exactamente. Que era la RFA, la República Federal Alemana. La República, exacto. Costaba un poco integrarme con los demás y, bueno, pues yo iba un poco donde iban los demás, donde me llevaban porque íbamos con un contrato y nos decían, por aquí, pues coger ese tren, pues, sabes, íbamos como mandados. Y allí entras a trabajar en una fábrica de... En una fábrica de productos congelados, de comidas. De alimentación, ¿no? De alimentación, exactamente. Concretamente, ¿la ciudad era? La ciudad era un pueblo de Janofa, le llaman ellos, pueblo pequeño, pero tenía una fábrica que tenía 4.000 trabajadores en ese pueblo pequeño. Muchos se pueden estar preguntando, bueno, sin conocer el idioma, ya en un ambiente completamente distinto de donde venía. ¿Cómo alguien logra hacerse el cuerpo poco a poco a su nueva situación? Te lo haces porque tú vas también un poco curtida ya, con 17 años, pero yo había vivido en el campo, había... Me decían, trabajar, levantarte a las 5 de la mañana, irte a trabajar, entrar a las 6, pues eso es lo que había. Y tampoco protestábamos ni dábamos más. Bueno, pues esto es lo que hay, pues esto es lo que hay. El conformismo, que tampoco podías elegir mucho. Ya más o menos sabíamos a lo que íbamos, era trabajar y luego ya... ¿Se hacen los primeros meses más duros o...? Sí, los cambios, vas a comprar, no sabes, no sabes cómo se llaman las cosas, tienes que hacer mil filigranas para que te entiendas. Para expresarte, no para... Bueno, hay cada cosa que de ir a... Sí, íbamos en bicicleta, pero había veces que cuando había tanta nieve no podíamos ir en bicicleta, íbamos andando. Andando. Ventisca temporal... Lo que hubiera, lo que hubiera, lo que hubiera. Además, yo estuve 10 años y yo no he tenido ni una baja, salvo mis dos hijos que nacieron allí. Ahí sí que, bueno, claro, la baja maternal, pero yo no he estado de baja nunca. A trabajar, que es lo que me habían enseñado. Claro, porque en esa etapa en Alemania también hiciste un noviazgo. Con mi exmarido que fue de Arcos de la Frontera, que hoy ya ha fallecido, y ayer lo conocí que trabajaba en esa misma empresa. Hacíamos poca vida de noviazgo, era más que nada el trabajo y luego no íbamos al cine prácticamente, no íbamos a fiestas. Era una vida un poco monótona y... pero bueno, como yo tampoco estaba acostumbrada mucho a otras cosas, pues lo llevé bien. Lo llevaba bien. Se habla de eso de la integración en el espacio donde ahora mismo estabas trabajando, donde estabas desarrollando tu vida profesional y personal. Sí. Eso como... Pues mira, mi vida... En una sociedad como esa. Mi vida personal, vivíamos en un cuarto tres personas. Vivíamos una chica de Salamanca, Maite, Isabel que era de León y yo que era de Galicia. Y nos llevábamos estupendamente las tres. En una casa que nos dejó la empresa, que no pagábamos casa, nos la dio la empresa para que viviéramos. Y era, antiguamente era un hotel y estaba la estación muy cerquita que cuando pasaban los trenes se movía también un poco la casa, ¿no? Y teníamos la cocina abajo del todo, ahí cocinábamos, subíamos la comida para arriba, entonces éramos muy jóvenes, subíamos escalera, daba igual. Y luego en el tema laboral... ¿Te gustaba tu trabajo? Sí, pero hoy empaquetas y guisantes, mañana empaquetas y espinacas, mañana acelga, otro día zanahoria, otro día cosa, otro día arroz con salchicha, o sea que era... No, con hamburguesas, o sea que era una cosa diferente, o sea, pero yo recuerdo que con mi primer sueldo, yo a mis padres les compré la primera televisión que tuvieron, eso sí. El dinero lo enviabas a España, ¿no? El dinero, yo dejaba dinero para mí, pero yo enviaba mi dinero a mis padres, gracias a Dios. Para aportar a la economía familiar. Ellos no lo necesitaban, ellos no lo necesitaban, pero yo me sentía en la obligación de tener que mandarles el dinero, no sé, yo había estado muy en... Cuando te casas, ¿lo haces ya de otra manera, piensas de otra manera? Sí, la gran mayoría, si venga a ahorrar y todos los meses mandar dinero para acá, y hoy cambiaría todo aquello. Claro, pero bueno, en ese momento era lo que pensabas, ¿no? Exactamente, eso, ahorrar dinero y luego cuando ya... Invertir en donde estamos ahora, ¿no? En una casa, ¿no? Exactamente, invertir, tener... Pero hoy pienso, digo, los que no han ido a Alemania también tienen casas. Claro. O sea que tampoco... Pero bueno, era el momento aquel... Juntabais dos sueldos, ¿no? Contábamos dos sueldos ya y entonces compramos conjuntamente el piso este. La vida en Alemania también, la posibilidad de venir en verano. Sí, veníamos todos los años. Y cuando hablamos en coche desde Alemania, ¿eran cuántos días? Dos noches, dos días y dos noches. Parando en Francia. Parando en Bruselas, parando en Francia. Y bueno... Tú has recorrido Europa en coche, viniendo a veranear, ¿no? He paseado por todos los sitios de descanso, las áreas de descanso de todos. Íbamos a Galicia, luego íbamos a Andalucía, a arcos de la frontera y luego de arcos volvíamos otra vez a Alemania. Y ya aquí surgió algo, ¿no? En San Fernando. Y ya entonces, mi marido, que era soldador, decía, bueno, pues fue cuando compramos... ¿Aquí es donde visualizaste un futuro? Sí, él pensaba que iba a encontrar trabajo, no encontró trabajo de soldador, luego se puso como autónomo, pero en principio la cosa de venir... ¿Y por qué San Fernando? Porque estaban los astilleros, estaba Bazzan... O sea, había una perspectiva... Ahí está. Bueno, y también, digamos, un buen sitio para vivir, ¿no? Un buen sitio para vivir, claro. Claro, y entonces, pues nada, aquí nos vinimos y... Pero esa parte no nos adelantemos, Sara, si te parece. Ah, vale, vale. Porque sí me gustaría ver qué se podía hacer en Alemania los días que no había trabajo, los días festivos, los fines de semana. Mira, hacíamos fiestas siempre, comida, reuniones de comida... Había centros españoles, había centros españoles. En donde vivíamos nosotros, en Bumstorf, no había. No había, ¿no? Teníamos que ir a Janofa y no íbamos mucho. Las tiendas de un montón de plantas que te puedes comprar, yo qué sé, desde unos zapatos hasta un coche, de todo puedes salir de allí. Y, bueno, aquello impresionaba porque yo no estaba acostumbrada a eso. Y entonces, muchas veces, cogíamos el tren, que teníamos 20 kilómetros, y cogíamos el tren y nos íbamos a Janofa a pasearnos por allí a ver qué era otro mundo. Las estaciones, todas llenas de negocios, de chiringuitos, que era un cambio totalmente radical. Hubo un cambio también, una madurez, ¿no? Sí, ya, claro, ya pasé de vivir con mis compañeras a vivir con mi marido. Pues ya compartíamos también vivienda con un matrimonio de Córdoba, uno y otro eran de Salamanca, creo que eran también. Y eso compartíamos una vivienda, que la vivienda era de la empresa y la empresa no nos cobraba nada por ella. Teníamos calefacción, que la podíamos poner todo lo que fuera y tampoco pagábamos nada de casa. Y ya empezaron, bueno, ya nació el niño. Primero, luego ya nació la niña, que es la madre de la pequeña. Así que... De España, ¿qué noticias llegaban? Aparte, hacías mucho por enteraros de lo que pasaba, de la situación política, de lo que sucedía. Porque vosotros también vivíais en la RFA, en la República Federal de Alemania, la del telón de acero, la de las dos Alemanias, la unificación alemánica. Todavía no estaba el muro, todavía el muro seguía levantado. Por eso. Sí. Pues... ¿Se palpaba algo de esa situación por allí, en Alemania? No, ¿sabes lo que pasa? Que estábamos bastante, al no entender el idioma también, es como que te aíslas mucho más. Entonces, nosotros era trabajar, mandar dinero para acá y cuidar de los niños y poco más. Comprar y teníamos turnos cambiados para cuidar de los niños cuando el padre estaba de mañana y yo estaba de tarde. Y un poco la política y esas cosas, estábamos muy ajenos. Que yo hoy me intento enterarme de las cosas y de todo. Pero no tocaba en aquella época, ¿no? No. En aquella época, eso, también te limita mucho el no saber, el no poder coger un periódico y leértelo. Y también estaba internet, que está ahora y antes no había nada de eso. Claro. Entonces, veíamos un programa que había los sábados, que lo daba José María Íñigo, que se llamaba Aquí España y era media horita. Pero esa media hora la aprovechábamos como si fuera a comer miel, porque era... lo vivíamos mucho. Nos enterábamos de las pocas cosas que podíamos enterarnos en media hora de programa, ¿no? Y tú eras fan eurovisiva, de Eurovisión. Sí, me gusté. ¿Qué concepto tenías de la música española? ¿Había allí alguno que tuviera su tirón en Alemania? Pues mira, nosotros allí, de música española, escuchábamos... pero cuando veníamos a España, pues íbamos cargados de todas esas cosas. A veces comprábamos discos, los dejábamos detrás en el coche. Cuando veníamos de vacaciones y cuando nos dábamos cuenta, el disco estaba hecho una ola del calor que hacía aquí, que se habían derretido. ¿Es fácil el trato con el alemán? Bueno, es fácil si te entiendes bien. Si no, no te facilitan mucho. Porque dices algo cuando no te entienden y vas, vas, vas. ¿Qué? 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 Y no te facilitan mucho si tú no te entiendes bien. Pero, ¿qué pasa? Al principio, bueno, hay cada anécdota. Voy un día a comprar uvas, ¿no? Entonces, yo no sabía hablar, claro. Entonces, la señora me decía, mea, mea es más. Mea, ella echaba uvas en el peso. Y me miraba, mea y yo, mea. Mea y mea. Y cuando tenía un montón de uvas, viene una señora y dice, digo, yo no la entiendo. Me está diciendo, mea, mea. Digo, pues vete a hacer pipí si tienes ganas. Dice, no, hija, es que mea es más. Entonces, ella te dice, mea, y tú le dices, pues mea. Entonces, y otro también, esto no he sido yo, un señor que va a comerse un pollo y le pone, aquí no la ponen normalmente, pero las toallitas esas que ponen de limón para limpiarte las manos. Que, por cierto, están muy buenos los pollos asados en alemán. Entonces, nos daban las servilletas para limpiarte las manos luego. Te ponían el medio pollo y entonces el hombre dice que se coge, termina de comer el pollo, coge la, antes de empezar a comer, parte la servilleta y lo estruja porque se creía que era limón para echarle el pollo y era para limpiárselo las manos. O sea, anécdotas de esas muchas. Muchísimas, ¿no? Muchas, muchas. Además quedaba, que a lo mejor en su momento dado igual te incomodaban, pero ya después lo piensas con tiempo y te ríes, ¿no? Y de comprar a lo mejor champú, un señor de granjue, recuerdo. Que decía que había ido a comprar champú y se coge y se pone a lavar el pelo y esto todo pegajoso que pasa aquí. Se había comprado cera del suelo. Se la había echado la cabeza para la parte. Se la había echado la cabeza. Entonces, tal como me lo estás contando, yo creo que alguno puede pensar, de los que nos están viendo en este programa, dice, bueno, prácticamente ya casi se habituó a estar allí, a hacer su propia rutina. Yo estaba viendo. A hacer una vida allí. Sí. Pero alguno dice, bueno, ¿y por qué regreso? Pero mira, nos vamos a ir a otra parte de este hotel que está tan bonita y nos lo cuentas, ¿vale? Venga, perfecto. Sara, mientras estoy haciendo esta entrevista no paro de disfrutar de las grandes perspectivas que tienes en esta casa, está en la azotea de todo San Fernando, pero no solo de la isla, sino también de Chiclana de la Frontera. De Chiclana, ¿cómo está? De Santa Ana, ¿dónde está en Chiclana? Coronando la cúpula de Santa Ana, ¿no? Ahí, ahí, ahí. La verdad es que... Está muy... las salinas... No, nos preguntamos cuándo viste esta casa, dices, esta es la casa que me gustaría vivir. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo vine aquí, cuando nosotros compramos esta casa, la compramos en plano. Entonces aquí solo había una grúa. Yo no conocía San Fernando, es la primera vez que venía aquí. Entonces no la conocía. Entonces, bueno, pues para mí he visto muchos otros pisos y nos gustó este, pero podía haber sido... es un buen sitio, pero podía haber sido un sitio mucho menos bueno. Bueno, porque en ese momento yo no... me fié porque había pisos con medio baño, entonces yo eso no lo quería y había cosas que yo veía que no me gustaban. Pero realmente el sitio nosotros, bueno, pues... A mi hija cuando iba al colegio decía, tú que has venido la última de Alemania y tienes el mejor sitio que nosotros, vives el mejor sitio que nosotros. Mi hija decía, yo qué sé. Porque habíamos un poco hilado la anterior pregunta, antes de despedirnos, en el otro lado. Sí. De por qué finalmente decidiste regresar a Alemania, de Alemania a España, cuando estabais estabilizados económicamente, ganando un buen sueldo. Bueno, poco a poco os habíais hecho un poco a esa sociedad y lo que es la Alemania, la República Federal Alemana y concretamente, ¿no? Pues la cosa de volver es un poco la mentalidad que teníamos casi la gran mayoría de los españoles. Era venir, buscar tu casa, ahorrar para tu casa y venirte. Y cuando ya los niños empezaron a tener edad de ir al colegio, ya era como un poco una obsesión de que los niños vayan al colegio en España. Que yo hoy veo que ha sido un error enorme, pero bueno, y era eso, un poco, ya teníamos el piso prácticamente pagado, porque no eran las hipotecas de hoy, que hoy hay hipotecas a 30 años, nosotros lo pagamos creo que fue 8 años o así. Y entonces fue, era eso, el venirse para que los niños pudieran venir al colegio en España. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de adaptación aquí a...? Aquí, bien. Evidentemente, la España que tú habías salido no era la España a la que tú regresabas. No, exactamente. Yo había salido de una aldea y me vino un pueblo que entonces no era tan grande, pero era un pueblo al que yo no estaba habituada tampoco. Bueno, salvo el tiempo de Alemania, ¿no? Claro. Pues bien, la adaptación bien, yo tengo fácil, yo siempre en ese aspecto digo, esto es lo que hay, pues esto es lo que hay. Y no voy a patalear y no voy a... Se te escapaba el alemán, a lo mejor, en algún lado. En algunas cosas, en algunas cosas, sí. Y también me chocó un poco, porque el carácter nuestro, el carácter gallego, el carácter alemán, y luego venirte a Andalucía, que no tiene nada que ver. Y muchas cosas. Yo tonté una frutería y entonces cuando me decían, por ejemplo, aquí, ¿tienes chícharos? Y yo decía, ¿chícharos no, no tengo? ¿Cómo que no los tienes ahí? Los guisantes, yo no. Y los arcauciles. ¿Los arcauciles? Pues los arcauciles, digo, yo tengo... No. Pues si tienes ahí las alcachofas, Sara. Digo, pues yo, a mí son alcachofas. Y las guita, la guita. La guita, eso sí que me... Con esas palabras de aquí, de Andalucía, sí me ha chocado muchas cosas. 40 años nada menos que en San Fernando, ¿verdad? Pues desde el año 80. ¿Y tú ya no pensarías que San Fernando es algo de tu vida, prácticamente, dentro de ti ya que no... Sí, yo ya no pienso. Que no podría separar ya de tu vida. Yo no pienso. A mí me gustaría, por ejemplo, tener una casa en Galicia para poderme ir los veranos o un par de meses. Pero de irme a vivir allí, yo estoy muy bien aquí. Yo no... Yo siempre digo, si me tocara la lotería, yo jamás pienso en dejar mi casa e irme a otro sitio. En eso, pienso arreglarle la vida a mis hijos y eso, una casita en Galicia para poderme ir un par de meses en el verano. Pero yo no pienso nunca irme definitivamente de aquí. Yo me siento de aquí muy a gusto y muy bien. La verdad que no os pido a... Una chica que se fue jovencita. Regresó como mujer. Sí. Una etapa de madurez que yo trabajando durante todo ese tiempo. ¿Qué te llevas de aquellos 10 años de Alemania? Pues yo... Para mí han sido muy positivos. Porque he madurado, he visto muchas cosas que no conocía. Alemania estaba mucho más adelantada que España. Y la gastronomía a mí me gustaba mucho. Y hacen unos pasteles con frutas frescas buenísimos. Y a mí en general, yo... Si a mí me dicen, vuelves a Alemania, para mí no sería un gran trauma volver a Alemania. Sí. Esa es la siguiente pregunta. ¿No te quedó alguna vez la inquietud de volver a esos sitios de Alemania y por lo menos ya de otra forma y recordar los espacios por donde te habías movido, por donde te habías crecido personalmente? Me encantaría. Pero sabes que me lo he propuesto muchas veces, pero también tengo miedo porque date cuenta que son 43 años. Yo creo que yo llego allí y no me conozco nada. Nada. Porque la fábrica donde yo trabajaba, por lo visto, porque mi hermana la mayor ha estado y dice que ya no existe, que hay edificios. O sea, probablemente ella no encontrará nada de lo que yo conocía allí. Estaría más o menos por la zona, pero no... No sería... No habría muchas cosas reconocibles, ¿no? No, no. Yo creo que prácticamente no habría cosas reconocibles. Aquí hay un centro de ayuda al emigrante, que es muy cerquita de aquí, en la calle Real, y que de alguna manera también me gustaría hacer un reconocimiento a todo lo que hace por vosotros, a todos los caballeros. Porque muchas veces hay problemas que no son de fácil solución, ¿no? Bien. Yo no he tenido grandes problemas. Solamente cuando me jubilé, que Cristina me ayudó con el tema de... La fiscalidad. La fiscalidad, de arreglarme los papeles para cobrar mi pensión. Y la verdad no he tenido problema. Ella me arregló todos los papeles. Hoy mismo me han mandado una carta que me suben la pensión un poquito. Y tengo que mandar una fe de vida. Eso es todos los años. Pero es verdad que nos ayudan mucho. Porque si no... Nos gustaría hacer un reconocimiento desde aquí. Por supuesto, por supuesto. Sin ninguna duda. Al centro de atención al emigrante, que de alguna manera que... Son muy amables. Cualquier cosa que necesite, no ponen pega por nada. Incluso cuando se falleció mi exmarido, Cristina se ofreció a darlo de baja y eso. Ya luego, mi hijo lo hizo por otra parte, pero ella se ofreció. O sea, que estamos muy bien cubiertos por ellos. Pues yo he disfrutado muchísimo. Tanto del espacio donde hemos hecho las entrevistas, como de todas esas vivencias que tuviste por Alemania. Alemania y ahora que estás convertido de una gallega, una isleña prácticamente. Una isleña, sí, es verdad. Mira, arriba de nosotros, arriba de mí, vive una señora gallega. Y a ella le dicen la gallega y a mí nunca me dicen gallega. Sí, pero la cosa es que yo voy a Galicia y me dicen que estoy hecho una andaluza. Y cuando estoy aquí me dicen que tampoco soy de aquí. Digo, ¿a dónde me quedo? ¿En Madrid, la mitad? Pues yo instaría a todos los que nos ven a través de donde hay televisión, que si estuvieron, emigraron, vivieron la experiencia tuya durante años y después regresaron aquí a Cádiz, a la provincia, o que se pongan en contacto con nosotros, que vengan, que nos escriban un correo electrónico y que tengamos una charla tan animada y ojalá en un espacio tan bonito como el que nos ha invitado en el día de hoy, ¿vale? Es verdad que he venido a la ciudad. Bueno, Sara, muchísimas gracias y gracias por aportar tu testimonio, ¿vale? Encantada.